¿Cómo va de su vida? ¿Qué tal ese concierto de Twice? ¡Ay, majo! ¡Woo! No quiero contar el story time todavía Pero lo que puedo decir ahora mismo es ¡Woo! Primero les voy a contar cómo sucedió todo ¿Ok? ¿Cómo es que yo acabé En ese lugar? ¿Cómo es que yo fui Invitado a un concierto de Twice? Porque yo no pagué, yo no pagué los boletos Chicos, ok, yo no Yo no pagué los boletos Para nada, a mí solamente me invitaron Lo que sucedió fue que Una semana, como dos semanas antes del Concierto, me llega un mensaje De mi compa, el Jesús Saludos al Jesús, me manda mensaje y me dice ¿Qué onda Javi? Soy Jesús, ¿cómo estás? Y me manda mensaje, me dice Oye, no sé si te gustaría ir a un concierto Este concierto va a ser en Fort Worth, Texas Vamos a ir a ver a Twice La persona con la que yo iba a ir Me canceló de último momento Y me gustaría que yo Que me acompañases Al momento en el que me dijo eso Yo dije ¡Wow! 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 Son unos conciertazos enormes Y los fans de K-Pop Son de los fans más intensos Que te vas a encontrar Tienen una energía En los conciertos Tienen una energía gigante Exacto, Julio Tienen una energía gigante Y al momento en el que Sucede eso Le pregunto Ok, ¿y ¿Cuándo va a ser el concierto? Y me dice El concierto Va a ser el día martes Y yo El martes no tengo clase Entonces El único requisito Que me pidió mi compa El Jesús, chicos Fue Que yo lo manejara Yo lo manejara A Fort Worth, Texas O quiero que observen Esta Esta fotografía conmigo Este sitio web Estamos aquí en Google Maps Y quiero que vean Mira, por un ejemplo Desde mi universidad Hasta Fort Worth, Texas Que está a un lado de Dallas, Texas La capital Bueno, no la capital Pero de las ciudades más grandes Son 6 horas con 19 minutos O sea, yo tuve que manejar Por 6 horas Y 19 minutos O sea, es una Vaya, está un poco pesado Está un poquito pesado Pero Yo dije Va, me lo aviento Me lo pasé bien O sea, me lo pasé bien Hubieron unas carreteras Muy lindas, chicos Habían carreteras Lindas O sea, les estoy hablando De carreteras Que parecían los paisajes De los Teletubbies Chicos O sea No sé Algo así, chicos Miren No, 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 no Re lindo Re lindo Estaba muy, 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 muy Padre Pasar por ese tipo de carreteras Habían lugares Donde yo pasaba manejando Y parecía el logo de Windows O sea, parecía el wallpaper de Windows Era Era algo muy lindo O sea, pasamos por unas carreteras Muy lindas ¡Ey! Miren Estados Unidos en 6 meses Entonces nos vamos Me puse Me puse a manejar Y Nos pusimos a platicar ¿Eh? No Tenía mucho tiempo Sin platicar con él El contexto El Jesús Es un compa Que yo conocía Desde la high school Desde la prepa Pero Este Es una de esas personas Que no usa mucho Redes sociales Rara vez Me aparecía en el Facebook Y Tenía mucho que no lo veía Así que fue una plática muy linda Platicamos mucho de chisme De maestros De las clases De cosas De cosas cool Y la verdad es que sí Tuvimos una plática muy buena Como a las 2 horas de manejar Mi gasolina Se estaba bajando Me impresiona Que tanto baja la gasolina Cuando tú vas manejando por carretera Nos paramos En una gasolinera Nos paramos En un lugar Que parecía Que ahí asesinaban gente Y después de eso Llega la noche Chavales Y yo les voy a confesar algo Se besaron No No Checo No No De hecho Si le pregunté De que Cuando íbamos manejando Íbamos hablando De que De la vida Y la fregada Este Del chisme Y yo le pregunté Oye Andas detrás de una morrita Ahorita Jesús Me dijo No No Estoy solo Y le dije De un vato No No Javi Como crees Ah bueno 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 Yo solo preguntaba Mano No 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 Seguimos manejando Chicos Manejamos de noche Nos fuimos de mi ciudad Laredo Como a las 3pm Y llegamos como a las 10 10 de la noche Llegamos a Fort Worth Una ciudad bonita Chicos Es una ciudad linda Una ciudad limpia Es como un Dallas Texas Un Dallas Texas Pero un poco más chico Nice Bonita ciudad Bonita ciudad Y entonces cuando llego Me estaciono en el hotel Todos los autos Que me rodeaban Tenían stickers de BTS O de anime Y yo dije Ah no En este hotel Están hospedadas Todas las fanáticas Dije Aquí está lleno de fanáticas Y yo soy una Subimos a la habitación Tercer piso Entramos Muy muy fresca La habitación Limpia Ordenada Les muestro el hotel Donde nos quedamos Miren Primero que nada Esta fue la arena Donde fue el concierto Chicos Vean Fue aquí Aquí fue el concierto No No miento Miento Ahí no fue Fue aquí Oh Loco De afuera Se ve muy chica Pero una vez que entras Oh my goodness Oh my goodness Ey vean Ey Aquí grabé las stories Para los que me siguen En Instagram Aquí yo grabé Unas stories Caminando Ah Watchense Que bonitas son las calles Aquí en Fort Worth No sé Lo siento muy Como No sé Me da vibras Acá como de De No sé De Monster House Yo no voy a comprar merch Ok chicos Este fue el hotel Donde nos quedamos Nos quedamos aquí En este hotel Y yo estaba estacionado Aquí En este estacionamiento Comimos McDonald's Comimos papitas Wey El traía galletas Traía frituras Comimos Jugamos Smash Super cool Yo me aventé una ducha Me fui a dormir Y el día del concierto Llegó chicos El día del concierto Llegó Nos despertamos En el hotel A las 7 de la mañana Este hombre quería ir Comprar mercancía De las chicas De las chicas de Twice Y nos despertamos Muy temprano La mercancía Se empezaba a vender A las 12 Pero este compa Quería estar A las 9 y media Y si me siguen En Instagram Ustedes pudieron ver Como estaba la fila Para comprar Merch De las chicas De Twice Yo no compre nada Chicos Yo no compre nada Como les digo El concierto Me pillo un poco Por sorpresa Y no llevaba mucho dinero Nosotros estábamos Como por aquí Y la fila Todavía seguía Aún más Estábamos como A 2 grados Chicos Estábamos como A 2 2 grados Estaba Cagándose de frío Nos estábamos Cagando de frío Chaval Yo le dije a este hombre Yo no aguanto Yo no aguanto Me voy a ir a buscar Un baño Me voy a ir a buscar A algún lado Pero bueno Yo ahí le dije A mi compa No Yo no puedo Yo me salgo de aquí Voy a ir a buscar El auto Le dije que voy a buscar El auto Y pronto regreso Este compa Compró su merch Gastó como 300 dólares En merch Eso sí La merch estaba bonita Y se veía que era De alta calidad Fuimos después de eso A comer Eran como las 12 El día del concierto Fuimos a comer Unas hamburguesas Que se llaman In-N-Out Chicos Estoy viendo la foto Y se me antojó De nuevo la hamburguesa Si algún día Están en Estados Unidos Y se les atraviesa La franquicia In-N-Out Por favor Compren In-N-Out Las puertas del concierto Se abrían a las 5 y media Pero nosotros Pero nosotros a las 4 Ya estábamos esperando Estuvimos esperando Un buen ratito A que abrieran Las puertas Revisaron mi prueba De COVID Nos pasaron Por un detector De metal Y ahora sí Con cierto time No les voy a mentir Yo no estaba Tan hypeado Como él No me hypeé Hasta que Nos sentamos Y dije Wow Esto está muy cerca Del escenario Y dije Wow 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 Esto se va a poner Buenísimo Estábamos re cerca Les quiero mostrar Chicos Las stories De cuando yo estaba Esperando a las chicas Ok Raza Ya entramos Con el compa Jesús A lo que viene siendo Donde va a ser El concierto Quiero que vean Lo cerca que estamos Oh my goodness Van a estar aquí Así Así bien cerquita Mano Ahorita Ahorita van a ver Y yo digo Bueno A que hora salen Estas chicas Siete y media En punto Las luces Fum Y la gente empieza Wow Wow Y ponen en la pantalla Un video de las chicas ¿No? Once Y yo Ok Esto está a punto de empezar Y de repente Se apagan todas las luces Y una luz Alumbra Al escenario Y de una plataforma Zzzz Y salen nueve chavas En una plataforma Zzzz La gente se vuelve loca Mano Y yo Oh my god Las chicas de Toys Son las de Toys Y mi compa Estaba por desmayarse Se lo juro Y yo con el de que Wey No conozco a ninguna Pero yo estaba emocionadísimo Yo diciéndole de que No conozco a ninguna No chico Y empiezan a bailar Y este fue el primer video Que grabé Pausa la música lo-fi Porque ahora empiezan los videos Chicos Disfrútenlos conmigo Por favor Quiero que sientan Lo que yo sentí No chico Oh Ah, 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 ah No, 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 qué conciertazo, nueve, eran nueve, las nueve completas, míralas bro, oh my goodness, uno de los mejores días, eh, uno de los mejores días, la verdad La cantidad de esfuerzo que está detrás de uno de estos conciertos es de admirarse, es de mucho respeto, las chicas son muy talentosas, son muy carismáticas, y pues son bonitas, o sea, eso X, pero la verdad es que tienen mucho talento, bailan, se coordinan y cantan al mismo tiempo Cantan al mismo tiempo y a mí eso me impresiona, me impresiona que lleva tanto trabajo un show de estos, lleva tanto trabajo por detrás y a mí, wow, a mí sinceramente, no sé, me quedé sin palabras chicos, me quedé sin palabras después de esto Se los juro que incluso cuando llegué a mi casa a dormir aún estaba pensando en el concierto, o sea, fue, fue algo muy lindo, me puse a ver las fotos Una amiga mía estaba muy, muy tilteada de que yo sí fui al concierto, eh, una amiga mía que se llama Keisen, saludos, si esto llega a YouTube le mando saludos a mi amiga Keisen Ella me dijo de que, ¿cómo que tú estás ahí? Y yo no Pobrecita Y encima le digo, ¿sabes qué es lo peor? Que solo me sé dos canciones de Twice No, no, pobrecita Y ya, eso fue todo, chavales, eso fue todo Llegué a mi casa y mi compa de tan emocionado que venía Se le quedó su chaqueta, se le quedó su chamarra en mi carro Y se fue con la merch de Twice a su casa O sea, le dio igual Pero bueno, fue algo muy lindo, fue algo muy lindo, fue mi primer concierto, chicos Fue mi primer concierto y me la pasé muy bien